DORIS NAULA Bueno, como les decía, mi nombre es Doris Naula, tengo 19 años. Me encantaría trabajar en Filmarte porque es algo que me apasiona bastante. Entonces, yo estoy aquí porque un día escuché en la radio. Entonces, yo sí estaba pintando en mi cuarto y digo, eso me interesa. Me gusta bailar, soy una alocada. Les hago tener muchas iras a mis papis. Soy una boneja, soy del Cantón Nabón. Viví ahí hasta los 17 años, luego vine acá a estudiar y hasta el día de hoy estoy acá. La Zoya en sí tiene muchos lugares lindos. La gente es muy cariñosa, muy chévere. Y estoy feliz de ser a Zoya. Escena 16 de ese toma 1. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La gente es muy cariñosa, muy chévere. La gente es muy cariñosa, muy chévere. ¿Qué me importan los doctores gringos ni sus pastillas? ¿Qué me importas tú? No me importa. No voy a ir. No voy a ir. ¡Gracias!